Dicen que no se rapean y cantar, pero estoy aquí y les voy a enseñar que no hace falta emitar para expresar a Ruki y a Bayana tienen que respetar Apuquen un estilo propio para mostrar si no en esa boca de gente criticar apuérdame el respeto, aquí llegó el Mago Man apuérdame el respeto, aquí llegó el Mago Man quito todo el respeto que tenías por la música no hace falta práctica, es solo técnica vos de los demás sos la mímica vos de los demás sos la mímica llego para mostrar que no tengo rival que hijo que los míos se poseban de duro todos los enemigos asustados se van hasta aquí llegué, ¿qué? el Mago Man hasta aquí llegué, ¿qué? el Mago Man yo creo que todos los sonidos no pueden igualar Dicen que no se rapean ni cantar pero estoy aquí y les voy a enseñar que no hace falta emitar para expresar a Ruki y a Bayana tienen que respetar Apuquen un estilo propio para mostrar si no en esa boca de gente criticar apuérdame el respeto, aquí llegó el Mago Man apuérdame el respeto, aquí llegó el Mago Man Tengo todo el respeto que tenías por la música no hace falta práctica, es solo técnica vos de los demás sos la mímica vos de los demás sos la mímica llego para mostrar que no tengo rival que hijo que los míos se poseban de duro todos los enemigos asustados se van hasta aquí llegué, ¿qué? el Mago Man hasta aquí llegué, ¿qué? el Mago Man ¿Qué? el Mago Man